Michelle Quiroga es una joven estudiante de la ciudad de Cúcuta. Ella participó en Héroes Fence y aquí precisamente le hicimos una nota especial para que nos cuente de su emprendimiento en tortas. Sí, pues se llama Dulce María Café, tenemos tortas de chocolates, tortas de vainilla, para los que no pueden comer azúcar, tortas de almendras que están dulzadas con stevia, también tenemos brownies, cupcakes, galletas de avena. ¿Dónde estudias? En los Santos Apóstoles, queda en Chapinero. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 y pasé para el grado 11. Importante que los jóvenes tengan estos emprendimientos, ¿no? Sí, señor, eso es un impulso grande para poder esforcerse cada día. ¿De dónde nació la idea? ¿Cómo? Porque a mí siempre me ha gustado mucho la cocina y yo estudié cocina internacional, entonces me guié más por el punto de repostería. ¿Cómo estás viviendo? En Atalaya. En Atalaya, ¿y piensas que de una u otra parte esto te va a decir si sirve para una carrera más adelante? Sí, yo quiero estudiar gastronomía, entonces me estoy esforzando a ver si me puedo ganar la beca de lifes para ir más allá a Bucaramanga. ¿Cómo le parece el impulso que le está dando la gobernación e impulsa a este importante evento? Me parece muy bueno porque hay mucha gente y se hace más reconocido, pues, Dulce María. Sí, contémosle a la comunidad cuáles son los números de teléfono, las redes sociales, para que comuniquen con ustedes y también le puedan comprar este emprendimiento. En Instagram salimos como Dulce María Café. Sí, ¿qué número telefónico tienes de pronto? 322-457-1869. Bueno, ¿cuándo termina el bachillerato? El otro año. ¿El otro año? Y va a empezar entonces a hacer la carrera de gastronomía. Sí, señor.